Ya estamos viendo cuál va a ser nuestro nuevo plato de televisión, ¿verdad Álvaro? La primera vez que la he visto también, es un estreno absoluto. Estamos muy orgullosos y nos hace una ilusión enorme. Yo estaba señalando porque vi un poco afundido, lo estaba diciendo a Victoria. Ese plató que ven es uno de los mayores de España, tiene más de 600 metros y una pantalla enorme de 18 metros para informar mejor, para informar de otra manera, para que los gráficos, la visualización de lo que está pasando, para que al final la gente se entere mejor, nos enteremos todos mejor y compartir, como decíamos, con toda Andalucía, esa información que nace desde Andalucía, pero que se ocupa de toda España y de todo el mundo. Si no son solamente o meramente esos cambios formales, que el plato desde luego es...